Bueno, en realidad, al haber comenzado con este programa de RTA, de rastreo testear y aislar, hemos logrado por ahí bajar el número de contagios. Al bajar ese número de contagios, como que también se vio directamente influenciado la cantidad de consultas que estamos teniendo en las guardias, la cantidad de consultas que estamos teniendo en los CAPS, como que esto termina siendo una consulta y terminamos aislando al paciente que queremos aislar, ¿no? Hay una tendencia importante a la baja, entonces. Sí, no quiero cantar victoria, pero se ven que los números hay una tendencia que está bajando. Pero bueno, no hay que bajar los brazos y hay que seguir metiéndole para adelante, ¿no? Bueno, vemos muchísima gente en el Territorial 6. ¿Es así en todos los lugares donde hacen el RTA? Sí, es como que la gente ya sintomática directamente decide venir al Territorial. En el Territorial, a la tarde, cercano a las 2 de la tarde, ya tenemos los resultados, los llamamos. Y de acuerdo a eso ya se impone un tratamiento y es ágil, rápido, y el paciente realmente que tiene que estar aislado, en poco tiempo está aislado. Bueno, ¿cuál es el síntoma más común que se presenta? Bueno, hemos notado que realmente la anosmia y el malestar general es lo más característico. Si bien hay otros síntomas que son más importantes, la anosmia y el malestar general son bien típicos de esta patología. Ante un caso positivo, ¿cómo actúa el municipio? Cuando nosotros tenemos un positivo al negativo, le mandamos un mensajito de texto donde le anunciamos que es negativo. Igualmente, el negativo de este tipo de hisopado, le explicamos que tiene que evaluar la sintomatología, por ahí ponerse en contacto con su médico cabecera para ver cómo evoluciona. Y al positivo lo llamamos por teléfono, le preguntamos varias cosas, cuándo comenzó la sintomatología, de acuerdo a cómo comenzó la sintomatología, ya le damos una posible alta, una fecha posible alta, si tiene algún médico cabecera o no, y de acuerdo a eso nosotros ya entablamos si lo va a llamar un médico, lo va a llamar un voluntario, lo va a llamar el psicólogo, lo va a llamar un pediatra, si en la familia tienen chicos, si necesita algún tipo de ayuda social, si lo va a llamar alguien del servicio social, como para tratar de cumplir con las necesidades esenciales, y se va manejando día a día, ¿no? Bueno, hace pocos días, pocas horas nada más, se conoció el fallecimiento de tres adultos mayores. Digo, ¿sigue siendo la franja de mayor riesgo con el coronavirus? Sí, notamos que los adultos mayores y los que tienen comorbilidades es lo más complejo, ¿no? Es decir, son pacientes a veces diabéticos, hipertensos, con obesidad mórbida, con antecedentes de insuficiencia respiratoria, que se les hace mucho más difícil luchar contra este virus, ¿no? ¿Hay un control más marcado en los hogares de ancianos de la ciudad? El monitoreo del hogar de ancianos de la ciudad es prácticamente constante y todos los días hay una encargada que realmente estamos todo el día en contacto y ella es la que prácticamente nos hablamos 10, 15 veces por día, que es Romina Sponer, que está haciendo un trabajo excepcional y en realidad ella es un poco la que maneja la situación desde el punto de vista institucional y nosotros desde el punto de vista sanitario. Tenemos una gran comunión con ella y de acuerdo a lo que ella va notando en el transcurso del día, sanitariamente...